Excelente y única oportunidad, aprovechar esta ocasión de loteo del aeropuerto que está en Viedma, lotes de 12 por 30 metros, listos para escriturar en el mes de diciembre. Todos los servicios, agua, electricidad, cloacas, gas y alumbrado. También te contamos que tienen calles de 15 metros de ancho, espacios verdes y un importante boulevard, estoy hablando de loteos del aeropuerto. Consulta en las inmobiliarias de Caponi, el Mitre 588, de Leiva, en Buenos Aires 16 y en Cámara, Colón 268. Tienen una amplia financiación en pesos. Loteo del aeropuerto listos para vos.